Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos. Mi nombre es Pablo Ferreira y desde la ciudad de Buenos Aires Esto es The Billions. Hoy vamos a estar hablando de cómo está creciendo el ecosistema de Cardano Un crecimiento realmente constante y se espera que para el mes de septiembre ya tengan los contratos inteligentes para que las diferentes plataformas comiencen a operar. Las aplicaciones descentralizadas comiencen a desarrollarse en estos contratos inteligentes y comienzan a salir a mercado. Bueno, Cardano está de alguna forma financiando varios proyectos que ellos consideran que, de acuerdo a la votación de los usuarios, son los principales. Entonces, ¿qué están haciendo? Financiando económicamente el desarrollo de estos proyectos. Y obviamente estos proyectos son los que, cuando salgan al mercado, van a dar mucho dinero, mucha ganancia a los inversores. Así que hoy te voy a estar contando cuáles son esos proyectos y hay uno que nosotros ya venimos hablando hace tiempo. Así que quedate ahí porque los amantes de Cardano, bueno, los fanáticos de Cardano y por sobre todo aquellos que vienen ya hace mucho tiempo bancando este proyecto, hace más de cinco años y estamos a unos meses de que los smart contracts sean un hecho. Así que eso en un ratito nada más. Vamos a estar siguiendo muy de cerca lo que pasa con el precio de Bitcoin. Es muy importante en el inicio de esta semana darle seguimiento al precio de Bitcoin. Y vamos a estar hablando qué va a estar sucediendo este mes de julio, por sobre todas las cosas con los Bitcoin que tiene ahí invertido hacia los inversores institucionales, Grayscale Investment, porque se vencen, se van a liquidar, no se van a liquidar. Bueno, de eso vamos a estar hablando un ratito nada más. Sabemos que es muy importante junio y julio, por sobre todas las cosas para el precio de Bitcoin. Eso por un lado. Pero por otro lado, me estaban preguntando en el grupo de Telegram sobre la minería, sobre la minería de Bitcoin. Bueno, hoy vamos a estar hablando y te voy a estar mostrando cuáles son los equipos de minería de Bitcoin más rentables en este preciso momento. Los más rentables, porque si tenés pensado montar alguna granja de asset miner, de mineros de Bitcoin, te voy a estar contando cuáles son los más potentes y cuáles son las ganancias económicas que están rindiendo. Estaremos con el hash y mucha información que tenemos para compartir con ustedes. Ya lo sabes, si esta es la primera vez que llegás a The Billion, totalmente bienvenido. Dale al botón de suscribir y no te olvides de darle al botón a las campanitas para que YouTube te avise cuando subimos todo este tipo de contenidos y te mantenés bien informado por sobre todas las cosas. Estamos en Twitter, estamos en Instagram y en la descripción del video tenemos el grupo de Telegram. Ante todo voy a felicitar a toda la gente del grupo de Telegram que entró en Rabbit Finance y que están disfrutando de los beneficios. Así que buenísimo, estamos muy contentos con Rabbit Finance, este proyecto de farming por un lado apalancado para hacer staking, que viene creciendo muy, muy fuerte. Así que a todos felicitaciones y creo que en estos días ya Agustín está subiendo su video sobre Rabbit Finance. Bien, vamos a meternos rápidamente like si encontrás valor, obviamente. Vamos a meternos ahora en algo que tiene que ver con lo que está sucediendo con Cardano, ¿no? Cardano de Input Output, del tweet de Input Output Hong Kong, en donde a través de Project Catalyst de Fun4 están anunciando los proyectos ganadores para ser financiados por el ecosistema de Cardano. Dicen que obtuvieron 56 propuestas financiadas, 216.749 votos emitidos, casi el doble del anterior Fund 3, 5 propuestas africanas financiadas también, trabajando muy fuerte en África, Cardano, y que todavía no sacó los contratos inteligentes, ¿no? Atención, porque uno de esos proyectos es Cardax. Cardax será aparentemente el primer exchange descentralizado que trabaje con Cardano. Y escuchen, escuchen este audio de Charles Hawkinson, fundador de Cardano, sobre, bueno, felicitando al equipo de Cardax. Esto es muy importante, muy importante, porque obviamente, quien está detrás o enfrente, digamos, llevando adelante el proyecto Cardano, que ya tiene más del 70% de todo su ecosistema en staking, está felicitando a Cardax. Cardax, que se, acá lo vamos a ver, aquí aparece dentro del listado oficial, acá lo tenemos. Cardax, este exchange descentralizado que busca ser el número uno en el ecosistema de Cardano. Para tener un ejemplo, para aquellas personas que operan en la cadena de bloques de Ethereum, utilizan Uniswap. Para aquellas personas que trabajan con la Binance Smart Chain, la blockchain de Binance, se utiliza PancakeSwap, ¿bien? Y bueno, y Cardax busca ser el exchange por excelencia en el ecosistema de Cardano. Y obviamente, los inversores van a querer, acá está, DApps e integración, Cardax de Cardano. Obviamente, todos van a querer tener el token de Cardax, porque ustedes saben la importancia que es para los inversores tener el token nativo, digamos, de un exchange, porque te permite, te da beneficios a la hora de pagar una transacción. Por ejemplo, en Binance con BNB, vos pagas el 50%. Y así sucesivamente. Son los beneficios de tener este token, que obviamente, obviamente, lo que va a pasar también es que va a entrar en un FOMO, como está Cardano, y que va a empezar a subir. Cardano va a subir de valor, Cardax va a explotar, y muchos proyectos, ¿no? Cuando vemos que una blockchain sale y empiezan a salir, como lo fue la Binance Smart Chain, recuerden, salió PancakeSwap y después empezaron a salir una cantidad de proyectos, enormes cantidades de proyectos, que muchos fueron rentables, muchos no sirvieron para nada. También pasa en la red de Polygon, también pasa en la red de Tezos. Bueno, lo mismo va a pasar en la red de Cardano, que van a salir muchos proyectos, muchos serán proyectos buenos, muchos serán proyectos que realmente vengan a molestar, y que, obviamente, los que sirvan van a dar mucha plata a los inversores. No es recomendación de inversión, pero seamos inteligentes a la hora de elegir dónde vamos a poner nuestro dinero. Este tuit me encanta, un tuit de Cardax. Dice, Uniswap se convirtió en el primer DEX en pasar 0.3 billones de operaciones, y a pesar del alto gas en la red de Ethereum. ¿Te imaginas lo que será Cardax si se ejecuta en Cardano y los usuarios pagan 0 de gasolina, 0 costo en las transacciones? Esto es muy importante y hay que tenerlo en cuenta, chicos. Así que Cardax, y para aquellas personas, miren, nosotros ya lo hicimos. ¿Será Cardax la nueva gema en el ecosistema de Cardano? Busca ser el primer exchange descentralizado en el ecosistema de Cardano. El DEX por excelencia. Vamos a ir a la página del foro oficial de Cardano. Y dice, Cardax es un exchange descentralizado que estará basado en el protocolo Mercado Autoconstruido Extendido. Más conocido. Ahí está, ahí está. El 19 de mayo. El 19 de mayo subimos este video. Te lo voy a dejar acá arriba y te lo voy a dejar en las placas finales para que vos lo veas en profundidad de qué trata el exchange Cardano, Cardax. El exchange que busca ser el número uno en el ecosistema de Cardano. Atención, atención al Tokenomics, atención al equipo que está detrás, atención al Twitter, a Insta. Bueno, tienen la otra red social que ahora se me fue, se me fue en este momento. Bueno, pero es muy importante que sigan este proyecto, chicos. Se lo voy a dejar en la descripción del video también. Por otro lado, por otro lado, por otro lado, por otro lado. Quiero mostrarles una cosa. Por un lado, lo que está pasando con la minería. Ustedes saben que ya se ha desconectado casi el 100% de la minería de Bitcoin en China. Ahí vemos el poder de hash cayendo sobre los 84 millones de terahashing. En este caso, otra medición. Ahí lo tenemos. 88 exohashing es, en este momento, en este momento, el poder de hash que tiene la red de Bitcoin. Y claro, ha disminuido un 50% de su máximo histórico. Y obviamente que toda la distribución, todo lo que se está, los equipos de minería, las empresas que se están apagando en China, van a estar migrando hacia otros países. Hablamos de Texas, en los Estados Unidos, hablamos de Kazajistán, hablamos de parte para la región de Sudamérica, Centroamérica, como Paraguay, y como puede ser también El Salvador. Todo tiene que ver con el valor del kilowatt hora y la rentabilidad que puede llegar a ser, moverse de China, donde era la energía económica, hacia otros países. Muchos, muchos van a vender los equipos de minería, eso es cierto. Muchos van a vender a otras empresas y otras empresas van a empezar a migrar. Pero claro, la migración no va a ser de la noche a la mañana, va a llevar al menos cuatro, cinco, seis meses, porque obviamente las plantas hay que desarmar, hay que trasladarse. También hay que tener en cuenta algo muy importante, que es cómo es las políticas de importación de los países, principalmente con los temas de equipos eléctricos y demás. Así que va a llevar un tiempo. Por lo pronto, los mineros que hoy están firmes en Argentina, en Venezuela, en distintas partes del mundo, hoy están ganando un porcentaje mucho más grande de Bitcoin, porque claro, disminuyó el poder de hash un 50%, eso significa que el otro 50% se está llevando la renta que anteriormente se dividía entre mucho más jugadores. ¿Se entiende? Hace días, y lo informamos, había caído 28% la dificultad de minado en la red de Bitcoin, fue algo histórico, y ahora se anuncia otra actualización, que otro ajuste del 12% para entre el 17 y el 19 de julio. Igual falta, y esto puede variar, dependiendo de si ingresa más poder de hash al mercado, aunque consideramos que todo lo contrario, puede aún disminuir un poquito más. Vamos a ir acá, a esta gráfica, chicos. Esto es una página en la cual ASIC Miner Value, donde nosotros podemos ver cuál es la ganancia, la ganancia que están dando los mineros de Bitcoin, los ASIC Miner, en tiempo real. Y diferentes algoritmos, ¿no? ¿Verdad? Los que están minando la Icon y demás. Bien, en el caso del SHA-256, el algoritmo de consenso de Bitcoin, vemos acá que hoy por hoy el equipo más fuerte es el MicroBT de Watts Miner M30S, que salió a la venta en octubre del año 2020, tiene un poder de 112 Tera Hashing, y hoy por hoy está minando 27 dólares. O sea, cada equipo funcionando rinde 27 dólares por día. Luego tenemos a los otros equipos, los de Bitmine, en Altminer S19 Pro, con 110 Tera Hashing, también salió al mayo del año 2020, 110, está minando 26,99. Este es uno de los últimos de Bitmine, en Altminer S19J Pro de 100 Tera Hashing, que salió en junio, en junio, con 100 Tera Hashing, está en 24 dólares. También otro equipo de MicroBT, y el resto, Canon también, aquí está, Bitmine y otras, bueno, Bitmine, MicroBT y Canon son las principales marcas, ¿no? Para que están operando hoy por hoy en las principales granjas de minería de Bitcoin del mundo. Ahora la pregunta que te hago es, ¿vos estás minando Bitcoin? ¿Sos un minero de Bitcoin? ¿Los estás haciendo con equipos de minería de alta generación y poder, como los Asic Miner? Contame, déjame en la casilla de comentarios, si estás minando Bitcoin, ¿con qué lo estás haciendo? O si alguna vez lo hiciste. Yo en mi caso, te comento una acotación, cuando empecé 2012, 2013, a minar Bitcoin, empecé con CPU, GPU después, más que nada rápidamente con GPU, con las tarjetas gráficas, después se hizo imposible, y pasé a los Antminer S3, los S3, miren por dónde estamos, S19, ya no, los S3, Antminer S3, viejitos, viejitos, por allá, hace muchos años, cuando comencé con la minería de Bitcoin, y era extremadamente rentable. A ver, uno de los equipos, este es el equipo de MicroBT, que ahí marca la gráfica justamente de la rentabilidad, da unos ingresos anuales de 14.000 dólares, pero hay que descontar la electricidad, y queda en 10.000, claro, con la dificultad actual, con la dificultad actual, que es la que tenemos en este momento, ¿no? Ahora, la dificultad aumenta cada 14 días, aunque, digo, aumenta, hay un reajuste, hay un reajuste en la dificultad cada 14 días, esto significa que puede subir, o puede bajar, dependiendo de la cantidad de poder de hash que hay en el mercado. Con la censura que puso China en cuanto a la minería, los equipos se apagaron, eso hizo que la dificultad disminuyera, y eso obviamente da mayores retornos de inversión para los equipos que están conectados a la red. Espero que se haya entendido, me gusta mucho el tema de la minería, vamos a traer a algunas personas para que comiencen a hablar de minería, de diferentes temas más técnicos, para aquellas personas que realmente les gusta justamente este punto. Bien, por otro lado, vamos a ir rápidamente a lo que está pasando con Bitcoin, chicos. ¿Qué es lo que está pasando con el precio de Bitcoin? Ahí tenemos la gráfica de Bitcoin, habíamos marcado acá, lo que vemos es una bandera, una bandera descendente, lo tengo en gráfica de 4 horas, y estuvimos de rango dentro del canal, pero lo tenemos en la parte baja. Pero yo quiero antes que nada, quiero antes que nada ir a ver un panorama, un panorama que me parece que es muy importante. Y si consideraste que hasta ahora encontraste valor, dale like al video, sabés que dándole like nos ayudás y nos incentivás a nosotros a seguir generando todo este tipo de contenido. También te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, que actives las notificaciones, y nos sigas en nuestras redes sociales. Recordá que tenemos un grupo de Telegram, una comunidad realmente muy activa y positiva. Bien, vamos a ir ahora, quiero que veamos esto. Voy a tomar un poquito de agua, disculpen. Opa, se me caen las cosas. Viene en este título. ¿Qué es lo que está pasando con Bitcoin? Bitcoin está en peligro de perder el nivel de 30.000 con el gran desbloqueo de lo que son los Bitcoin de Grayscale Investment. Esto sucederá en dos semanas, mediados de julio. Esto es muy importante. Porque ustedes saben que hay mucha gente que entra en PANICSEL, entra en PANICO y vende. Entra en PANICO y vende, y eso puede llevar el precio mucho más abajo. Se puede evitar, sí, con educación y teniendo cierto nivel de paciencia, ¿no? Porque Bitcoin puede llegar a bajar mucho más, pero también va a volver a subir. Por otro lado, el 19 de julio será el día de mayor desbloqueo. 16.000, 16.000 Bitcoin, algo así como 627 millones se van a desbloquear. Esto, ojo, no quiere decir que los usuarios vayan a ir al mercado a venderlos. O sí, eso no se sabe. Lo cierto es que el 19 de julio, inversores institucionales van a tener la posibilidad de vender o no vender sus Bitcoin. Valor de, o monto de, 16.000 Bitcoin van a quedar desbloqueados, chicos. Esto es muy, muy importante tenerlo en cuenta. ¿Anotaste la fecha? Dale, te dejo un segundo. 19 de julio. Toma un poquito más de agua. Anotá la fecha, dale, 19 de julio. Agéndalo en el celular para estar al tanto, bien, para mantenerte informado. Uh, tal fecha puede pasar tal cosa o hay que estar atento en el mercado. Ustedes recuerden que si Bitcoin baja, todo baja, bien. Bitcoin sube, todo sube, bien. Y no es una mala idea siempre tener un poco de liquidez para aprovechar una compra si el precio llega a caer. Bueno, ya lo anotaste, 19 de julio. Bien, ok. Dale like al video, vamos. Vamos a la gráfica de Bitcoin en este preciso momento. Esto es lo que está ocurriendo en este momento. 33.701 dólar. 33.710 dólares el precio de Bitcoin en este momento. Quiero que veamos esta gráfica, la gráfica de lo que vendría a ser la acumulación week off. Muchos de ustedes ya la han visto. Esto es el análisis de REC Capital. Hay que prestar mucha atención. Lo que dice REC Capital en este momento dice incluso una caída a 33.000 dólares estaría bien. De hecho, 33.000 es un soporte confluente en la serie de la fase C de la fase C de High Low. Lo que es color naranja, ¿no? Las caídas, bajadas. BTC todavía necesita superar los 36.000 para ingresar a la fase D que obviamente es esta. Bien. Acá se encuentra Bitcoin. Esta es esta línea baja de soporte. Y Bitcoin así cayera a los 33.000 dólares sin romper esta línea a la baja estaríamos dentro de la gráfica de acumulación week off. Bien. Los que nos estaría mostrando de que seguimos dentro de este rango que nos va a permitir irnos sobre los 44.000 si seguimos obviamente esta gráfica week off. Obviamente esto es todo especulativo. Por lo pronto se viene comportando de cierta forma pero también es cierto que estamos en camino a un campo minado como es justamente lo de Great Scale Investment ahora en unas semanas cuando se puedan volcar o no depende de los vendedores los Bitcoin al mercado y ustedes saben que cuando hay una venta o una vela fuerte que hace bajar el precio de Bitcoin ustedes saben que el mercado entra en un pánico de venta muchos novatos entran en miedo y terminan vendiendo y agrandando la caída pero no solamente me quedo con esto sino que además quiero en velas de 4 horas estamos viendo como tenemos una bandera bajista bien por lo menos es lo que veo una bandera bajista tenemos a Bitcoin por debajo miren como utilizó la media móvil de 200 periodos para utilizarlo como resistencia tocó se devolvió tocó la parte baja de este soporte de este canal o sea de la bandera mejor dicho nuevamente fue en busca para romper la media móvil y nuevamente sirvió de resistencia y ahora empieza a acotarse un poco más y nosotros también lo tomamos como un triángulo lo vemos acá que lo podemos tomar como un triángulo también comienza a achicarse ¿no? momento en el cual el mercado va a tener que tomar una decisión hacia un lado o hacia el otro ¿bien? aunque también podría ir en rango eso es cierto antes de mostrarte eso te quiero mostrar acá el RSI lo tenemos en 40 puntos y en cuanto al ADX está clavado en 17 esto indica que si el ADX está por debajo de 25 significa que no hay una tendencia no hay una tendencia no podemos determinar si la tendencia es bajita o alcista tenemos el en el DMI tenemos el D negativo por encima por lo pronto si hubiera una tendencia sería una tendencia bajista aunque en rangos de temporalidades mucho más grandes claramente estamos en una tendencia bajista pero por ahora lo que muestra es una lateralización que es más o menos lo que está pasando estamos en rango bien ahora ahora esto es una bandera una bandera bajista y lo voy a poner en una temporalidad de de un día vamos a poner una temporalidad de un día y se ve clarito esta bandera ahora vamos a buscar el mástil de esta bandera ¿no? supongamos que ahí queda bien más o menos está como no usemos la no usemos la 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 sombra de la vela bien pongamos que no usemos la sombra sea un poco más conservador un poco más conservador bien y tomemos el mástil supongamos que se rompe acá bien los 21 mil dólares podrían ser posibles los otros lo que estamos viendo es técnico simplemente técnico es tomar el mástil de la vela medirlo desde el rompimiento supongamos que se rompe acá supongamos que se rompe acá estaríamos dentro primero perforando los 24 mil dólares que eso ya lo habíamos hablado en su momento bien y estamos en el rango del máximo histórico del 2017 si nosotros tomamos la vela con la sombra completa bien para ser no tan conservador y tomamos la rotura son los 20 mil dólares se ve es claro está claro esto no quiere decir que vaya a pasar simplemente técnicamente lo que estamos viendo es que estamos con una bandera bajista que encima nos aprieta el cruce de la muerte la cruz de la muerte la tenemos acá lo que mejor sería para Bitcoin es que haya una reversión y que la media de 50 cruce al alza a la de 200 y se dé la cruz dorada o sea lo opuesto al alza pero lo que estamos viendo acá lo que estamos viendo y haga cada uno su análisis imagino que cada uno de ustedes sigue a diferentes canales y demás y se educa creo que siempre les digo chicos hay que mantenerse educado tenemos que informar yo le agradezco a todas aquellas personas que se toman todo este tiempo en educarse sé que hago videos de 40 50 minutos y sé que a muchos de ustedes no les gusta los videos largo pero a mí me parece que toda esta información es sumamente importante relevante para poder moverse dentro del mercado no solamente lo que pasa en la parte técnica con el análisis técnico sino también principalmente con lo que sucede con las noticias lo que te conté de Cardano con Cardax aprovechar esa oportunidad la oportunidad que aprovechamos con Rabbit Finance ¿cuántos de ustedes han ganado mucho dinero con Rabbit Finance? ¿bien? dejámelo en la casilla de comentarios seguramente bueno entonces a todos los que miran los videos sé que son largos pero es lo que me sale y lo puedo hacer así y sé que a veces no digo las cosas que todos quieren oír y por eso tenemos 20.000 suscriptores y no tenemos 200.000 suscriptores pero bueno esa es la política de The Billions así pensamos con Agustín y esta es nuestra forma si miran los videos alucinantes si lo miran todo genial mírenlo por partes ponerlo en 1.5 hay formas hay formas lo importante es mantenerte informado educate donde quieras donde quieras pero informate educate por favor bien a mí a mí lo que me da un poquito de decir me hace pensar es ¿qué va a pasar cuando se desbloqueen esos 16.000 Bitcoin The Great Scale Investment? ¿qué va a ocurrir? el inversor va a decir no la verdad no voy a vender o vamos a utilizar la especulación vamos a vender generar una vela el mercado va a generar una vela que genere un pánico de venta ellos puedan vender ponerle en este valor y comprar mucho más abajo ¿qué es lo que hacen las ballenas? ahora para que ellos puedan comprar también es cierto que tiene que haber una venta fuerte y que los nuevos les regalen los Bitcoin a aquellas personas nosotros lo que vamos a hacer obviamente yo tengo órdenes acá y tengo órdenes acá creo que lo dije 20 veces y ustedes muchos de ustedes se enojaron los haters se enojaron me dejaron todo tipo de comentarios porque yo impulsaba de que había tenía órdenes en 24 y en 20 ahora conozco el mercado de cómo se viene comportando Bitcoin desde su nacimiento estoy en esto desde el 2012 por lo pronto Bitcoin ha tocado 20.000 y ha bajado a 3.900 entonces la posibilidad de que Bitcoin vaya en busca de de lo que fue en su momento la resistencia del máximo histórico de 20.000 y lo toque como soporte tranquilamente podría llegar a ser ahora va a ocurrir nadie lo sabe nadie lo sabe lo cierto es esto lo cierto es esto tenemos una bandera bajista que si nosotros tomamos el alto de mástil supongamos que rompe acá estamos hablando cerca de los 20.000 dólares o sea técnicamente está y si se suma si se suma lo que podría ocurrir con los Bitcoin de Great Scale Investment bueno es un condimento ahora nosotros tenemos que estar atentos a eso tenemos que estar atentos a lo que puede ocurrir a lo que puede ocurrir también es cierto de que si esto se empieza a tomar cada vez más fuerza van a empezar a entrar todos en short y cuando pasa que hay mucho volumen en short la casa ¿qué hace la casa? te juega en contra y te liquida ¿bien? y te liquida eso es cierto eso es cierto pero también es cierto que sí esto se confirma y hay una bajista y el precio va a la baja aquellas personas que estén haciendo short apostando a la baja van a ganar mucho dinero siempre te recomiendo no te apalanques no te apalanques no te apalanques ya hicimos la otra vez el este una especie de de yo lo hice apalancado por ocho pero haciendo una especie de prueba de prueba a ver si la casa buscaba la liquidación en cuanto a la cantidad de valor que había en un determinado momento ponele acá bueno si nosotros vemos que en 38.000 hay un montón de stop loss a ver la casa lo va a buscar y va a volver a su valor normal si la casa fue buscó liquidó y siguió con lo suyo o sea hay que tener muchísimo muchísimo cuidado porque son muy hijos de puta bien bueno en lo que respecta a en lo que respecta a lo que vemos en el DMI bueno miren el impulso del negativo al alza y tenemos el ADX en 29 todavía como queriendo casi está por encima de 25 se dice que hay una tendencia si en este momento la tendencia es negativa bien pero va camino hacia una lateralización pero eso puede cambiar en cualquier momento chicos si te gustó hasta ahora si te gustó todo lo que hemos hablado te ha gustado el contenido dale like al video no te olvides suscribirte a nuestro canal activar las notificaciones para que youtube te avise cuando subimos todo este tipo de contenidos estamos en twitter arroba de billion y un bajo es el link lo tenés en la descripción del video dejame en la casilla de comentarios desde donde nos estás mirando qué pensás que va a ocurrir con el precio de bitcoin y lo que hablamos hoy muy importante lo que hablamos hoy sobre la minería de bitcoin minaste alguna vez tenés algún equipo tenés pensado minar estás minando bueno quiero saber con qué equipo dejámelo en la casilla de comentarios y no te olvides mirar el video de cardax la gema de cardano que aparentemente de acuerdo a la bendición el charlie hawkinson puede llegar a ser el exchange descentralizado número uno en el ecosistema de cardano y te lo voy a dejar por acá arriba muchas gracias por estar nos encontramos en un próximo video y que tengan una excelente semana chau 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 chau